Amor Te amo Ay mi vida, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Cuando miro al cielo Parece inalcanzable Y me falta el aire Pero no me detengo Porque siento en el aire Que aún no quieres dejarme Y aunque no pueda verte Siento que estás aquí Y el tiempo se detiene No son solo recuerdos El amor prevalece Rompiendo lo coherente Un minuto es eterno Te busco todo el tiempo Sumergido en lo oscuro Se hace todo un infierno Quiero verte de nuevo Aunque sea mi sueño Y por solo un segundo Sentir tu alma en mi cuerpo Sentir tu alma en mi cuerpo El silencio aturde Un suspiro mía Seco en todas partes Todo se redujo A un recuerdo vivido Que hoy parece prohibido Todo lo que un día fue Eh, 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 eh Se vuelve al presente Confundiendo mi mente Y aunque aún creo verte Eh, 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 eh Son déjà vu del pasado Entre cuatro paredes Un minuto es eterno Te busco todo el tiempo Sumergido en lo oscuro Se hace todo un infierno No quiero verte de nuevo Aunque sean mis sueños Y por solo un segundo Sentir tu alma en mi cuerpo Este dolor es eterno Como el amor que te tengo Sentir tu calor en mi cuerpo Como las noches de invierno Como aún lo recuerdo Como aún lo sigo sintiendo Como el verdadero Como poderlo olvidar Como poderlo olvidar Con poderlo olvidar Con poderlo olvidar Te amo Con toda, 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 toda mi amor Un minuto es eterno Te busco todo el tiempo Sumergido en lo oscuro Se hace todo un infierno Quiero verte de nuevo Aunque sean mis sueños Si por solo un segundo Sentir tu alma en mi cuerpo Sentir tu alma en mi cuerpo Por un segundo más Sentir tu alma en mi cuerpo Una vez más